Ya con esta van tres veces, que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalde, en Bronco y en San Benito En la cantina de Beca, se agarraron a balazos Por donde quiera volaban, o de ellas hechas pedazos Esa cantina de Beca, al momento quedó sola No más que cinto treviño, de cabina en pistola El Telerriche es cobarde El pleito no es con un niño Que ya conoce su padre, yo soy Jacinto Treviño Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mi los rinches me hicieron, los puños de la camisa Decía el Cherife Mayor Como era un americano A que Jacinto tan hombre, no niega ser mexicano Ya con esta me despido Con la presencia de todos Si me quieren conocer, los espero en Matamoros Y otra voz pa' que sean chicos compadre Y las que vengan pues ¡Orele! Con la presencia de la creación Gracias por ver el video.